Con la convicción de que el bienestar es fruto de la justicia, el Gobierno de México entrega de manera gratuita a las poblaciones más vulnerables del país bienes y recursos nuevos que han sido confiscados y decomisados para dar al pueblo lo que por derecho le corresponde. El objetivo es mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen a fin de contribuir a resarcir, una deuda histórica con las comunidades más vulnerables del país. Refrendando el compromiso presidencial de por el bien de todos, primero los pobres.